bueno este es un vídeo para mostrarles cómo es una jornada de trabajo con algunos perros que están trabajando en obediencia este es Carluga una perra de tres años que ya tiene un tiempo de que la habíamos iniciado pero por varios motivos ya hace varios meses que no habíamos trabajado con ella y podemos notar que los dos andamos mal verdad es decir andamos rígidos cometiendo algunas equivocaciones y esto es parte del proceso por eso quería mostrárselos porque cuando vemos vídeos de que los trabajos están hechos bien lindos pues también hay una etapa en la que se cometen equivocaciones y el día a día el trabajo diario es lo que nos va ayudando a corregir aquí podemos ver a Carluga que está dispersa no está atenta ahí se había acomodado mal en el echado le di la orden nuevamente que se acomodara y ella tomó la posición correcta estamos haciendo mucho el ejercicio de junto y sentado tenemos pendiente retirar la mano para poder tener un punto ya más más limpio aquí como es de costumbre cuando hace bien el ejercicio la premiamos pero la vemos que sigue distraída está atenta viendo para otro lado no está concentrada en mí ahí ofreció una posición que no le había pedido y la ve en la manera de acudir el llamado está cruzada al final se desinteresa por completo y tomó la decisión de ponerla nuevamente a descansar a ver en qué momento está más más interesada siguiendo con el plan retomamos el entrenamiento por la tarde aquí la vemos ya un poco más más atenta más interesada con más ganas de interactuar con conmigo muy pendiente de lo que le estoy pidiendo y lo que estoy haciendo con ella la vemos que va muy 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 activa y estaba muy pendiente la verdad en su colab la podemos ver que va contenta nosotros trabajamos sin sin el collar sin nada vamos premiando solo las buenas acciones y con eso hemos logrado bastante con esta perra ahí la ven aún se distrae un poco pero bueno es lo que están nos toca seguir trabajando ahí se levantó antes de que yo se lo pidiera y por eso no recibió su premio por tal motivo repetimos el ejercicio le vuelvo a pedir el echado que se quede y hasta que esté en la posición inicial sin moverse hasta que yo se lo pida es que ya va a recibir el premio aquí se volvió a mover encontré porque era me di cuenta porque era que estaba fallando de ella le ayudé un poco para evitar que cometiera nuevamente el error y lo hace perfecto inmediatamente la premio y la estimulo bastante para felicitarla porque había logrado superar el error que estábamos cometiendo nuevamente continuamos con el ejercicio el fus con el sentado la voy motivando no se escucha en el audio pero la voy motivando le voy hablando quiero que vaya siempre con entusiasmo está bien ahí que siempre pierde un poquito la atención y pues trato de mantenerla motivada y enfocada es una perra muy colaboradora ella es una perra muy colaboradora aquí nuevamente se equivoca le pedí que se quedara sentada se movió le insistí con la orden de sentado se quedó la premiamos por quedarse y seguimos seguimos trabajando con ella poco a poco poco tiempo le pedimos de que se quede porque estamos retomando continuamos con el con el fus y el sentado yo estoy contento con ella poco a poco sé que vamos a superar esos fallos esperemos que esta vez logremos avanzar un poco más de donde habíamos quedado por si se preguntan el premio que yo uso son las mismas croquetas con la que ella come y no hay ningún premio adicional pues no es salchicha no es pollo seguimos trabajando nuevamente se movió le pido la orden de que vaya al sentado que era donde la había dejado ella se echa obviamente no recibe ningún premio por eso retomamos de donde se dio la falla vuelve al sentado la vuelvo a premiar porque se sienta a la orden le doy un poquito de tiempo y vuelvo donde ella a lo que sería la posición inicial al junto sale caminando y bueno es un ejercicio creo que el junto es uno de los ejercicios más difíciles que hay por lo menos al que de lo poco que yo he podido aprender es un ejercicio bastante complicado y luego recordemos que hay que quitar la mano ahí donde le estamos ayudando un poco ahorita y bueno son las etapas que viene a superar ahí le pedí que se echara y se lo hizo con un poco de ayuda en este momento no me preocupa estamos retomando como les digo después de muchos meses de haber estado inactivo entonces en actitud está bastante bien y creo que vamos a volver a estar en una buena condición le pido que se vaya a la posición de junto y a ella empieza a acomodarse empieza a entender mucho más concentrada y entendida de lo que tenía que hacer en la mañana y la vemos que lo está logrando ya prácticamente vamos terminando la rutina de ejercicio no trabajo más de 5 o 7 minutos por cada sesión y bueno aquí está ahí vamos